Sofí, les llegan a esta iglesia justamente para venerar a San Charbel, ¿no? Pedirle o agradecerle, Sofí, esto es así, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Sofí. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Estamos desde la iglesia San Marón, aquí en el departamento de Godoy Cruz. Después de conocer la historia de Desiré, esta chica que fue atropellada en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, pues, bueno, la verdad es que fueron muchos de nuestros televidentes que nos preguntaban acerca de San Charbel, y es por eso que hemos venido hasta este lugar, inclusive está Desiré, está su mamá, está su papá, ha venido toda la familia junto con Jorge Mucarcel, que es diácono, y nos va a contar un poco la historia. ¿Cómo les va? Hola, hola Sofía, hola, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Como todos los 22 estamos acá agradeciéndole a San Charbel. Sin duda, ustedes generaron mucha intriga acerca de San Charbel y también acerca del aceite. Sí, bueno, vimos mucha gente hoy en la misa, y queremos agradecerle al señor y a San Charbel para que, bueno, para que lo conozcan también. Claro, lo que es la fe, por eso vamos a hablar de historias de fe, y estamos con Jorge Mucarcel, que es el que nos va a contar acerca de la historia. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Sofía, muchísimas gracias por este espacio tan bonito, donde hoy, una vez más, hemos celebrado la Eucaristía, hemos celebrado a nuestro padre con el honor de San Charbel, que en los últimos tiempos realmente se ha hecho demasiado conocido, famoso aquí en nuestra Mendoza, si bien hace muchos años que tenemos la devoción a él, San Charbel, que ha sido canonizado en el año 77. San Charbel es un santo nacido en el Líbano y fue un santo ermitaño que muere en la víspera de la Navidad, el 24, y durante cuatro veces en el siglo XX fue exhumado su cuerpo y se mantenía incorrupto, y por más de 70 años emanaba un perfume con una especie de sangre, algo como aceite, que quienes tocaban este perfume, este aceite, quedaban sanados de su cuerpo y también sanados de sus dolencias espirituales. Esto es lo que hoy día se entregó. Y nosotros hoy lo celebramos porque una vez que después de estos 70 años que su cuerpo dejó de emanar este aceite perfumado con sangre, los monjes de San Marón pidieron permiso para seguir esta tradición, esta costumbre que tenían, y a pedido del pueblo, de los fieles, se consiguió el permiso de la iglesia para bendecir el aceite en nombre de San Charbel. Y hasta la fecha, acá tenemos el famoso aceite de San Charbel que se recibe en esta misa de los días 22, aquí en la parroquia de San Juan Marón y en muchos países del mundo. También hay una reliquia de... También tenemos aquí en la parroquia una reliquia del cuerpo de San Charbel. Y algunos preguntan por qué el día 22. Y bueno, porque el día 22 recordamos un milagro muy especial de una mujer de 55 años con 12 hijos y que le dio una hemiplegia y estaba próxima a morir y ella le pidió a San Charbel que intercediera por su salud y ella en sueño siente que Charbel le toca el cuello y le dice que viene a sanarla y evidentemente se produce ese milagro, por eso marca esa fecha y queda la cicatriz. Y la mujer actualmente está viva porque fue en el año 1993. Bien, ahí conocíamos entonces un poquito de la historia de San Charbel junto con el testimonio de Desiré, de Mabel y de Gabriel, esta familia que sin dudas, gracias a ella, hoy muchos fieles llegaron a esta iglesia. Nos decía el padre que cerca de 200 personas llamaron después de esta entrevista que le hicimos a ella y que despertó la curiosidad sobre todo acerca de quién era San Charbel y cómo era este aceite que muchos le atribuyen estos milagros. Brevemente. Para despedirnos, además de agradecer, es decir que San Charbel antes de ser canonizado tenía ya contratado más de 1.500 milagros y hoy supera contratado los 17.000 milagros. Realmente es un privilegio aquí poderlo honrar en nuestra Mendoza y con tanta gente que hoy día viene a pedirle al Señor porque es Dios el que obra el milagro por la intercesión de San Charbel. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Que Dios los bendiga y San Charbel los acompañe siempre. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Y los testimonios de fe que siempre se escuchan y se sienten aquí en este lugar. Hoy lo vimos también y fue muy emocionante. Y gracias a decirle a Mabel, a su familia, que gracias a ellas también podemos dar a conocer acerca de estos testimonios de fe. Totalmente. Más que guiados esos médicos también que siempre me imagino que son también los que hacen gran parte de todo esto. Pero imagínate, con la intercesión, con la guía y demás de aquellas personas que son creyentes, sobre todo aquí, por ejemplo, como estamos viendo la historia de San Charbel, bueno, es maravilloso, ¿no? Poder sentirte asistida y también los profesionales de salud que atienden y tratan también a todas las personas. Sí, totalmente. Bueno, esto sucede, dice, cuando uno está en situaciones a veces difíciles, encuentra en la fe el consuelo que muchas veces uno busca y en la fe que uno pueda creer, ¿no? Hoy estamos mostrando a San Charbel, pero hay muchas formas de manifestar nuestra fe y en lo que uno cree también es importante también para llevar adelante estas situaciones que a veces son difíciles en nuestras vidas. Así que, mientras nosotros hemos dado a conocer este testimonio de fe. Bien, Sofía, solamente para recordar, ve, todos los 22 allí en la iglesia se celebra y se da la unción a aquellos que creen y también el aceitito. Exactamente, todos los 22, para corroborarlo, lo decimos rapidísimo, todos los 22 a las 19. Sí, todos los 22, ahora horario de invierno a las 19, ya a partir de octubre a las 20 horas. Perfecto. Y ahí se entrega el aceitito. En esa misma celebración, en la misa, al final de la misa, a todos aquellos que lo desean, se hace la unción con el aceite de San Charbel. Gracias. Gracias.